Mi fiel canela ¡Po! ¡Po! ¿En qué idioma te lo digo, Viñuela? Perdóname, no estás hablando con... Para, para la música No estás hablando con Viñuela, estás hablando... Perdón, Guanovic Antonio, no, Guapetonovic Guapetonovic, ¿en qué idioma te lo digo? Dímelo en el idioma de DJ Amiguito No, es que increíble Te digo un idioma complicado para decirte Sí, no, sí, está bien Quiero decirte una cosa ¡Silencio! Necesito sacarme un poco los anteojos Porque tengo que ver bien este concurso ¿Podemos sacar el pareo, Pops, por favor? Vamos, Pops ¡Ay, ay, ay! Por favor, ten cuidado, Pops Impresionante ¿De qué ciudad son los habitantes llamados paulistas? San Pablo ¡Sao Pablo, un mundo peregado tremenda, riquiña! ¿En qué ciudad sudamericana uno se pude bañar en las playas de Copacabana e Ipanema? Hill de Janeiro Hill de Janeiro Hill de Janeiro, tremenda, riquiña, cociña Pops Señora... ¡Oh! Señora de Tarzán ¿Cómo? Señora de Tarzán ¿Cómo se llama? Janey Janey Janey, muy bien, Pops ¿A qué ciudad representa Deportes, Talcahuano? Talcahuano Talcahuano Muy bien, Talcahuano Aquí está Pops con 4 de 4 ¡Mi fiel Canela! ¡Y la ganadora es! Ah, no, no Perdón